Hoy me desperté pensándote, anoche me acosté extrañándote Es algo normal que esto pase, me tienes fuera de base Dime si te pasa igual, que a diario quiero verte Voy a escuchar tu voz, voy a escuchar tu voz Bebé tú me tienes enviciado de ti, esto ya lo espero que digas que sí Es una locura como un frenesí, ese TV te lo vamos a repetir Te tienes enviciado de ti, esto ya lo espero que digas que sí Es una locura como un frenesí, ese TV te lo vamos a repetir Con un tambor, quiero tocar tu piel, tú eres la suquita y yo el que fue Te robaré como aquella vez, me tienes enviciado, será tu pelo Será tu risa, será tu cuerpo, lo que me envicia Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo Lo que me envicia Y es que a mí me pasa igual, que a diario quiero verte Voy a escuchar tu voz, voy a escuchar tu voz Baby tú me tienes enviciado de ti, esto ya lo espero que digas que sí Es una locura como un frenesí, ese TV te lo vamos a repetir Me tienes enviciado de ti, esto ya lo espero que digas que sí Es una locura como un frenesí, ese TV te lo vamos a repetir Dependir Dip, hip, 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 hip Awesú, aslin manifesto a ti, esto ya lo vas a repetir Ya le espera que digas que sí Es una locura como un frenesí Ese TV te lo vamos a repetir Me tiene más enviciado de ti Es tú ya le espera que digas que sí Es una locura como un frenesí Ese TV te lo vamos a repetir Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo Lo que me envicia Mario Pinedo Con la empleada Campanela Lo que me envicia Ay, 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 ay